Muchas gracias, pues como ustedes ya pudieron ver, aquí hay dos proyectos, dos formas abismales de ver las cosas y de resolver problemas. Por un lado, está una propuesta basada en ideología política, en el rencor y en la división. Nosotros creemos que la inclusión de todos es la solución, que podemos unir para poder resolver los problemas. De su lado, escuchamos improvisación, falta de preparación. De nuestra parte, son propuestas informadas y sobre todo enfocadas en darles resultados. Las propuestas son importantes, sí, pero la capacidad para realizarlas es lo que va a ser la diferencia en tu día a día. Es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena, las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. En esta elección vas a decidir el futuro de tus hijos, el futuro de tu familia, el futuro de ti mismo. Así es que tú podrás decidir qué gobernadora quieres que lleve las riendas de este Estado los próximos seis años. Compara y elige. ¿Quién de nosotras tiene la capacidad de tomar decisiones para poder resolver? Compara y elige. ¿Quién de nosotras tiene la energía para enfrentar los cambios que este Estado necesita? Compara y elige. ¿Quién de nosotras tiene el valor para enfrentar la delincuencia de manera frontal y proteger a tu familia? Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro, piensa en lo que más amas. Recuerda que el futuro de México pasa por el Estado de México y que los mexiquenses somos mexicanos dos veces, por patria y por provincia. Y reitero y cierro, como lo dije al principio, ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección? Muchas gracias y muy buenas noches, mexiquenses.